... Hablamos hoy en nuestra entrevista de economía familiar y economía de las pymes también, de economía en definitiva. El 100% de los responsables de crédito españoles cree que la morosidad financiera no se reducirá en nuestro país y que el cortar el grifo de los créditos a las pymes y particulares amenaza con provocar una desaceleración en el crecimiento económico no solamente en España sino en Europa. Son algunos de los datos de un estudio sobre riesgos de crédito en Europa elaborado por la Asociación Europea de Marketing Financiero y por FICO. Hoy queremos abordar más de cerca y conocer en profundidad algunos de estos datos porque a todos nos afecta. Por eso hemos invitado a que esté con nosotros Antonio García Rouco, que es director general para Europa Occidental de FICO. Está con nosotros aquí. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Bueno, si le parece lo primero es preguntarle por su empresa, por FICO. Cuéntenos, para contextualizar, quiénes son los que han organizado este estudio. Cuéntenos qué es FICO, cuál es su trabajo. FICO es una multinacional americana muy centrada en sistemas decisionales en torno al mundo del crédito. Trabajan con FICO, yo te diría que las principales entidades financieras a nivel mundial y tiene presencia en 50 países, más o menos. Bueno, ya nos hemos situado cómo es y lo que hace una empresa como FICO. Vamos a meternos ya de lleno en el estudio porque se ha realizado en noviembre y en diciembre de 2010. Se hizo entre 108 entidades profesionales de entidades bancarias de 32 países de Europa. Creo recordar que el 9% de las respuestas correspondían a España y también a Portugal, quizá. A Iberia, efectivamente. España y Portugal. España y Portugal. A la península ibérica. ¿Exactamente qué medía o qué pretendía medir este estudio? Pilar, este es quizás el primer estudio que se realiza en torno a profesionales del riesgo de entidades financieras. Como tú bien decías, 108 entidades financieras, las principales entidades a nivel europeo. Y lo que pretende medir es un poco cuál es el feeling, cuál es la sensación que los profesionales que al final tienen entre sus responsabilidades esa concesión de crédito, las entidades financieras, qué es lo que ellos piensan que va a suceder en los próximos seis meses. Porque el estudio tiene una validez para los próximos seis meses. Una vigencia de seis meses. Y en esos seis meses estos profesionales auguraban que va a haber un incremento considerable de la demanda de créditos que no se corresponde o no se va a corresponder en presente, hablamos. No se está correspondiendo con lo que ofrecen las entidades bancarias. Efectivamente, depende un poco de los diferentes países, pero efectivamente en general y también en España se prevé que va a haber un crecimiento importante de la demanda de crédito por parte de consumidores y por parte de pymes. Y debido a determinados factores, que luego si quieres podemos comentar, no está claro que las entidades financieras vayan a ser capaces, sostienen las mejores condiciones para hacer frente a esa demanda. Sí, pero claro, es que usted lo ha mencionado, ha mencionado pymes. Estamos hablando de que si las pequeñas y medianas empresas ya lo están pasando bastante mal, si ahora les decimos que los expertos auguran que en los próximos seis meses lo de los créditos va a ir casi peor. Entonces estamos dando una mala noticia. Lo que está claro, Pilar, yo creo que aquí hay dos temas. Uno de ellos es que efectivamente solamente reactivando el crédito vamos a ser capaces de salir de la crisis. En un país con un alto nivel de paro, como es España, y en donde el tejido empresarial, que está básicamente formado por pymes, está claramente, seriamente dañado, necesitamos la activación del crédito para poder salir adelante. Por otra parte, también es verdad que las entidades financieras, el negocio de una entidad financiera es justo este, dar crédito. Parecería ahí que ambos objetivos están alineados. Pero también es verdad que luego hay una serie de factores que de alguna manera no ayudan a esto, como pueden ser las nuevas regulaciones que en este momento están surgiendo, tanto a nivel europeo como a nivel español. Y tenemos ejemplos en las últimas semanas con el Real Decreto que ha sacado el Gobierno y las últimas legislaciones que tenemos en España. Hay también una cierta cautela por parte de las entidades financieras a abrir ese grifo del crédito, porque en este momento esa medición del riesgo es muy importante para ellos. Han sufrido mucho en los últimos meses, han aflorado bolsas importantes de morosidad, para las cuales han tenido que provisionar cantidades importantes de dinero. Y, bueno, digamos que hay que buscar un balance entre esa apertura del crédito y, por otra parte, esa medición del riesgo que permita esa confianza a las entidades financieras para hacerlo. Pero absolutamente de acuerdo contigo en que es vital para, en este caso, un país como España, lograr esa apertura del crédito. Me gusta que me haya hablado de esos factores, porque es verdad que todavía mucha gente se pregunta ¿y por qué? ¿Por qué hace un año y medio me iba al banco y más o menos en la misma situación me concedían un crédito? Bueno, con una cierta facilidad y porque ahora mismo es casi imposible. ¿Por qué los bancos no conceden créditos? Pues un poco por los motivos que habíamos hablado, ¿no? Y fíjate, desde ese punto de vista yo creo que es importante y, de hecho, forma parte de la hoja de ruta de muchas entidades financieras en este momento el tener tecnología decisional e inteligencia, digamos, detrás de esa toma de decisión que les permita medir de manera adecuada y ágil ese riesgo, ¿vale? Y que a su vez va a permitir el poder abrir ese crédito al mercado. Pero, obviamente, efectivamente, yo creo que hay muchos factores que nos han llevado a donde estamos pero, probablemente, bueno, pues esa medición del riesgo no fue en todos momentos adecuado en el pasado. Claro, sí, eso se dice ahora, ¿no? Antes quizás se concedían muy alegremente o a lo mejor con menos garantías de las debidas y ahora mismo quizás te piden demasiadas, ¿no? Que es un poco el efecto rebote. Claro, efectivamente. Y es un poco el ir a ambos lados del péndulo, ¿no? Probablemente antes había mucha alegría y ahora hay mucha cautela, ¿no? Entonces, en el medio está la virtud. ¿Y eso, señor García, pasa solamente en España o también está pasando en otros países europeos? No, está pasando en general en toda Europa, ¿no? Es verdad que hay países como puede ser Alemania, Suiza y demás, en donde las perspectivas son un poquito diferentes y, por ejemplo, en esta encuesta, si los directores de riesgo prevén que esa demanda puede ser, digamos, que se va a ser capaz de cumplir por parte de las entidades financieras, pero en general pasa en toda Europa, ¿no? Esa situación. Y se prevé que, vamos a ver si me dice algo más positivo, ya sé que de usted depende, ¿no? El cambio. Pero se prevé que a corto o medio plazo haya, si no un vuelco, un cambio para que haya un poquito más de oxígeno para los que piden un crédito, para estas pequeñas empresas, para esos particulares. Yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Ese es el objetivo, digamos, por todas las partes implicadas. Por una parte, yo creo que es misión del gobierno el facilitar ese tipo de entornos. Las pymes, obviamente, necesitan ese crédito y necesitan ese oxígeno para poder revitalizar su actividad y crecer. Y las entidades financieras necesitan también generar negocio y generar nuevo negocio, ¿no? Y ese es un poco el motivo también, por lo que te decía antes, que compañías como las nuestras están teniendo una fuerte demanda en ese tipo de tecnología decisional que les permita ayudar a reactivar ese negocio y al mismo tiempo medir de una manera adecuada el riesgo y el crédito y cumplir, obviamente, con las nuevas legislaciones. Entonces, que todo ello puesto en una misma cesta no es fácil, ¿no? No, no es complicado porque además son muchos factores los que influyen. No solamente van en una dirección, sino que van en varias. Pero para cambiar esa tendencia, ¿qué tiene más peso? ¿La decisión que tome un gobierno o ese otro tipo de factores externos que también inciden? Yo creo que tiene peso la situación económica. Es decir, en la medida en que la situación económica mejora, obviamente, bueno, pues esos temores también se van desipando. Y eso ayuda a la concesión de crédito. Hablábamos antes de países del norte de Europa que, bueno, pues la sensación es un poco diferente. Y obviamente su situación económica, macroeconómica como país también es diferente. Tiene peso la confianza que puedan tener las entidades a la hora de manejar su negocio. Y antes decíamos que era importante, entre otras cosas, el tener inteligencia detrás que nos ayude a hacer eso. Y sin duda, bueno, pues tiene peso cómo se vislumbra el futuro, ¿no? Claro, que es muy importante, ¿no? El estado de ánimo que puede haber. Sí, porque al final, ayer decía que la economía es cuestión de expectativas, ¿no? Sí, 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 desde luego. Quizá por todo esto que estamos comentando, el 100% de los responsables de crédito que fueron encuestados en este estudio decían, por ejemplo, de los responsables de créditos españoles, decían que la morosidad financiera en nuestro país iba a crecer. Sí, ese es un poco el sentimiento que se tiene. Y digamos que los últimos 12 meses las entidades financieras han estado muy focalizadas en dotar la morosidad que ha ido aflorando, como decíamos, en el último periodo, ¿no? Eso ha significado que han tenido que destinar recursos importantes de dinero a eso y en los próximos meses, pues probablemente sigan aflorando, digamos, en bolsas de morosidad, ¿no? Eso unido a que la situación económica, bueno, pues sigue siendo la que es y las perspectivas para los próximos meses, pues no son todos los optimistas que nos gustaría, pues es una preocupación importante para los profesionales de riesgo de las entidades, obviamente. Fijes, ¿y usted qué? Estamos hablando de morosidad, estamos hablando de créditos o de la dificultad para concesión de créditos, estamos hablando en definitiva del sistema bancario al que se le ha acusado de ser el causante de esta crisis, vamos, los malos de la película. La crisis es financiera, ¿cuántas veces hemos escuchado esto? Claro, lo que pasa es que es tanta la importancia del sector financiero para un país que efectivamente cualquier catarro que pueda coger, pues afecta de manera importante a la economía del país, ¿no? Eso no quiere decir que efectivamente, bueno, pues no se hayan cometido dolores por parte del sector y que en este momento, bueno, pues no se estén intentando poner los medios para solventarlo, ¿no?, en el futuro. Pero sin duda, bueno, pues parte de la clave de la recuperación viene dada por tener un sector financiero robusto y obviamente parte del problema que estamos sufriendo, pues viene también dado por los problemas que el sector en sí mismo sufre. Mencionamos antes Alemania, que ya saben que dicen que es la locomotora, lo diré, de Europa, y yo creo que tienen bastante razón y mencionamos además que según los países, pues, por ejemplo, las dificultades de crédito, de conceder crédito varían porque las situaciones económicas no son iguales. Entonces, y repito, hablamos de Alemania, quizás el país en que mejores condiciones se encuentra ahora mismo el estabilismo financiero, vamos a llamarlo así. Sí, Alemania como, digamos, desde un punto de vista macroeconómico sin duda es una de las economías o es probablemente la economía que está en mejor situación en Europa. Su sistema financiero es un sistema financiero robusto, pero también el sistema financiero español, digamos, ha hecho parte o, digamos, ha hecho muchas cosas buenas en el pasado y la sensación que se tiene fuera de España es que el sistema financiero español estaba bien preparado o estaba mejor preparado que otros sistemas financieros en Europa al inicio de esta crisis. O sea, que si pusiéramos un ranking, ¿dónde ponemos a los españoles? Desde un punto de vista global, yo creo que... A la banca española, me está hablando. A la banca española. Yo te diría que la banca española, como te decía, ha hecho muchas cosas bien en el pasado. Creo que el regulador también ha ayudado mucho a ello, pero también es verdad que esta crisis le ha acogido por muchas partes, le ha afectado la burbuja inmobiliaria, le ha afectado la crisis mundial, le ha afectado efectivamente un aumento de la morosidad importante y le ha afectado, y en este momento está en medio de un proceso de reestructuración, sobre todo con las cajas de ahorros. Yo creo que es un tema espinoso y no baladí. Yo creo que saldremos de todo esto, que el sector saldrá de todo esto sin ninguna duda, y saldrá fortalecido, pero sí que lo ha pasado mal y sin duda le esperan unos meses también complicados. Bueno, tenemos muy poquito tiempo, vamos, que ya tengo que despedirme, pero no me resisto a preguntar, ya que su empresa asesora también, bueno, también, asesora fundamentalmente, estamos hablando en temas de riesgo, a las entidades financieras. ¿Ustedes qué les están asesorando ahora mismo porque dicen que uno de los problemas que tienen los bancos, que tienen las cajas, es ese abultado número de viviendas que tienen ahora mismo en su poder y que no saben cómo darle salida? Algunos hablan de que Sol se va a convertir en un grave problema para estas entidades, o que ya lo es. Claro, yo creo que ese es uno de los temas que las entidades financieras tendrán que ver cómo solucionar en los próximos meses, y que está y puede afectar y seguirá afectando de manera importante a su cuenta de resultados, ¿no? Ese es uno de esos temas calientes. ¿A ustedes les piden asesoramiento sobre eso? Nosotros estamos mucho más focalizados en lo que tiene que ver riesgo de crédito. El riesgo de crédito. Que sobre lo que versaba este estudio, muy interesante, por cierto, pero yo ya he aprovechado que tenía aquí con nosotros a un experto para irme por otras ramas y que me diera su opinión. Todo un placer. Cosa que le agradezco. Además, le agradezco especialmente que haya sido muy claro y muy sencillo en un lenguaje que de por sí es complicado, pero lo hemos hecho lo más asequible para que todos lo pudiéramos entender mejor. La primera a la que les habla. Antonio García, director general para Europa Occidental de FICO. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Nos despedimos ya, llega la actualidad y las noticias. Muchas gracias, un saludo y buenas tardes.